Atención, arrancan los competidores, allá le dio el 9 al 8, lo dejó parado en la partida, salta rápidamente por la parte interna el ejemplar Mimo Daddy a tomar la punta, ataca por segunda línea el caballo Clayton Delaney, se acomoda en el segundo, en el tercero Jurgen Inge, en el cuarto por la parte externa aparece Big Boss, luego trata de movilizarse el 7, el ejemplar Irish Heat Wave, por la baranda se viene quedando el caballo Cawthorn, en el antepenúltimo aparece Astronaut, junto a él aparece el ejemplar Secret Club, mientras que el 8, Abigail, está en la última colocación, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, está delante el 1 Mimo Daddy, trae ventaja de dos cuerpos, sobre el caballo Clayton Delaney que está en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea por la parte interna Cawthorn, en el cuarto por el centro está el caballo New Year Inge, luego trata de movilizarse el número 7, Irish Heat Wave, por la baranda lo hace el caballo Astronaut, más afuera aparece Big Boss, mientras que en los últimos viene apareciendo el 5, el caballo Secret Club y el 8, Abigail está en la última colocación, 48-2, el parcial para la media milla, está en punta el 1 Mimo Daddy, trae ventaja de dos cuerpos, ataca por fuera Clayton Delaney, en el tercero Cawthorn, en el cuarto New Year Inge, al quinto intenta mejorar por fuera el ejemplar número 9 Big Boss, hace lo propio por el centro de la pista Irish Heat Wave, en el antepenúltimo queda Astronaut, penúltimo para Secret Club, y continúa Abigail en la última colocación, 1-13, el parcial para los 6 furlones, Mimo Daddy está adelante, Cawthorn se le viene encima junto al ejemplar New Year Inge, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Parse, defiende el chileno por dentro, ataca Cawthorn por segunda línea, y por la parte externa New Year Inge, y otro que atropella es el 6, el caballo Astronaut, domina Mimo Daddy, insiste Cawthorn por el centro, Cawthorn está pasando y atropella el 6 por la parte externa, y regresa el chileno, aquí está la raya, ganó Cawthorn número 2, segundo Astronaut, tercero Mimo Daddy, cuarto para New Year Inge.